Seguimos aquí en este especial quilombo con una de las secciones favoritas de los quilomberos, como es el tándem de Javier García Isaac, el director de Radio Ya, y Fernando Paz, que es el presentador de la inmensa minoría en el Toro TV. Vamos a hablar de Murcia, porque finalmente el pacto, como decía el comienzo del programa, al PP le ha salido muy caro, mantener el gobierno en Murcia, ha tenido que comprar también a los rebotados de Vox, y tenemos que seguir hablando de Madrid, y tenemos que también hablar de la batalla cultural y tenemos que hablar de la eutanasia. Y para eso les doy, voy a darles paso a mis invitados, tengo a Fernando Paz, tengo a Javier García Isaac, les agradezco muchísimo, gracias por estar aquí, y si te parece, voy a empezar por Fernando. Fernando, espera que, me hice un lío. Bueno, si te parece, empezando por Murcia, quiero que escuches unas declaraciones, porque, ¿sabes qué? Al final, a los rebotados de Vox le han tenido que dar consejerías, se habla de la consejería de educación, el pin parental, es decir, el precio ha sido alto. Pero sobre todo quiero que escuches estas declaraciones de Pablo Casado, hablando de que a partir de ahora, en Murcia empieza la reconstrucción de la derecha. Hoy aquí, en Murcia, empieza la reconstrucción del centro derecha. O mejor dicho, hoy en Murcia empieza la reunificación del centro derecha en torno al Partido Popular. Llevo dos años ofreciendo a los líderes de los partidos, en el centro y en la derecha, que teníamos que ir juntos para hacer un proyecto ganador, no solo en votos, sino también en escaños –digo no solo en votos, porque en el XIX ya lo fuimos–, pero no en escaños–, que desalojara cuanto antes al Gobierno más radical y más sectario de la historia democrática de España. No quisieron los líderes de estos partidos llegar a ningún tipo de acuerdo electoral en las elecciones generales. Y ya avisamos que, entonces, esa reunificación del centro derecha se haría por la base, con los votantes. Y eso es lo que hoy ha empezado en Murcia, porque hay diputados que pertenecían a partidos, que han decidido apostar por la palabra dada el compromiso de su firma para dar estabilidad al Gobierno, y hay otros diputados que pertenecieron a otro partido, que han decidido que el centro derecha tiene que estar unido para derrotar a los populismos, para derrotar a la izquierda radical y para que no gobiernen en la región de Murcia. A ver, Fernando, ¿dónde está ese gran Pablo Casado que decía que con Vox no había que ir ni a heredar? Que Vox era lo que era, que ya sabíamos lo que era Vox. ¿De qué reconstrucción habla? Es decir, que si le dan tres exdiputados de Vox, le dan los votos a él para salvar su trasero en Murcia, que está perfecto. Que está muy bien, que ahí a partir de ahora empezamos a reconstruir el centro derecha. Ahora, si no es así, entonces insultos a Vox y hay insultos a Santiago Abascal. Hombre, este chico que se aclare un poco. Sí, yo querría hacer dos consideraciones primeras. Yo no sé si... lo digo porque efectivamente estos son los debates que hay en este momento en España. Es lo que hay. Hay que hablar de esto, por supuestísimo. Lo que quiero decir es que yo no sé si la gente sabe que Biden ha llamado asesino a Putin. Que en Rusia las cosas están muy tensas. Lo digo porque aquí, mientras suceden todas estas cosas y muchas otras por el mundo, estamos mirando a Murcia. Tierra por la que siento un gran cariño y a la que voy con asiduidad. Pero me parece que este país está ya en una degradación hace mucho tiempo y estamos apurando ya los últimos instantes de esa degradación. O sea, somos los únicos del universo. Aquí no interesa absolutamente nada que no sea el propio ombligo a nadie. Y vemos a este tipo, hablando de no sé qué reconquista, está la mascarilla puesta. Si es que, ¿qué vas a esperar de esta gente? De verdad. Y luego, claro, es la enésima contradicción en la que cae, la enésima vez que dice lo contrario de lo que dijo hace dos meses, que a su vez es lo opuesto de lo que dijo hace cuatro, que a su vez no tiene nada que ver con lo que dijo hace siete. Yo creo, de verdad, que en este momento Pablo Casado es un lastre enorme para el Partido Popular. Creo que no le da ningún voto en absoluto. Creo que la gente que saca más votos en el Partido Popular y se va a ver, seguramente en próximos comicios, son los varones regionales. Gusten más o gusten menos. Es decir, Ayuso o Feijo me da igual, pero es verdad que tienen más tirón en sus regiones, en sus zonas de influencia donde ellos mandan, que lo que tiene Casado. En este momento es un lastre. Lo que dice de Murcia es sencillamente un disparate. Ha sido todo un disparate absurdo. Se lo han hecho al Partido Popular por enésima vez. Es verdad que todos han salido mal parados, porque esto es una maniobra original desde el PSOE, que les ha salido, pues, en fin, no diré cómo por respeto a la audiencia, obviamente, pero es verdad que Ciudadanos, bueno, pues ha sido ya, en fin, lacrar el sobre con la noticia de su muerte. Y todos han salido, yo creo que gravemente quebrantados. De Vox se ha puesto de manifiesto otra vez a aquellos tres diputados que salieron. En fin, yo creo que realmente a nadie le ha venido muy bien esto. Y es esas circunstancias que se dan pocas veces de que todos salen perdiendo de una situación. Y yo creo que esta es una de esas. Cuando uno ve las imágenes en televisión del Parlamento murciano, que solamente ya su enunciación a mí, personalmente, lo quiero decir, me mueve a la risa, al Parlamento murciano, el Parlamento riojano, de verdad, o sea, que estamos pagando a estos tipos. Que estamos pagando a estos tipos por una cuestión puramente endogámica, por una cuestión puramente de a ver quién manda, a ver quién... O sea, en serio, esto, bueno, es la demostración de la decadencia más total y absoluta. Y la postura de Casado me parece algo, no sé, propio de un tipo que no sabe por dónde le da el aire. Ahora va con el discurso de que si la unión de qué. Pero si la unión... Pero vamos a ver. La unión de qué. Es decir, si aquí lo que hay, como decía Anguita en un discurso de hace muchos años, que había una línea, había una franja que separaba a los unos de los otros, ¿no? Y él, naturalmente, situaba a Izquierda Unida a uno de los lados y todos los demás a otro. Hoy se puede decir que, por las circunstancias por las que atraíase el mundo, hay esa línea también en donde estarían todos los de un lado y en el otro lado, supongo que Vox, aunque también en ocasiones, en fin, pero más o menos, ¿no? Entonces, la línea ya no divide derecha e izquierda, sino dos campos perfectamente deslindados, aunque dentro de cada uno haya posiciones más a la derecha y más a la izquierda. Dentro de cada uno. Pero la línea ya no es esa. Entonces, predir todo ese asunto, como pretende este hombre, de verdad que es la muestra del despiste y, sobre todo, de la desvergüenza política más compleja. Javier, ¿te acuerdas que Isabel Díaz Ayuso decía que el PIN parental no era necesario en la Comunidad de Madrid? Pero, hombre, si es para salvar el gobierno de Murcia, un sillón, el sillón de López Miras, bien vale un PIN parental, ¿eh? Fíjate, vamos a ver, yo coincido en la exposición que ha hecho Fernando en cuanto que ya la dicotomía izquierda-derecha es otea la historia, ya la que hay no es la que nos venían contando hasta la fecha, pero también no hay menos cierto que coincido con Temo Luis en que en Murcia el Partido Popular le ha salido caro y ha preferido esto antes de que Vox, si no es hipotético, adelanto electoral en la región, le ganara por la mano. Mira, Casado ha preferido bajarse los pantalones hasta lo que él no estaba dispuesto, con tal de que Vox, en un adelanto electoral en la región de Murcia, que como dice bien el amigo Fernando Paz, causa risa que tengamos si estemos hablando de 17 parlamentos, ojo, en verdad son 19, porque es que el Ceuta y Melida también tienen parlamentos autonómicos, es que es que causa risa, es decir, Estados Unidos me parece que tiene 51 parlamentos para 350 millones de habitantes y España tiene 19 para 47 millones. Bueno, veo más aparte, independientemente, esto le ha salido muy claro al Partido Popular, el Partido Popular, que dice, ha empezado la unión del centro derecho por la base, pero que unión del centro derecho por la base si no ha habido elecciones, si no ha habido todos los despachos, todo, toda esta conspiración salió en los despachos y se ha acabado arreglando en los despachos. Si tuviese narices o tuviese valor, Casado lo que tenía que hacer es convocar elecciones anticipadas. No lo hace porque tiene pánico y todo lo hacía que era sabiendo que había una moción de frisura en Puertas no lo quiso hacer porque sabía que en esas hipotéricas elecciones Vox le iba a sacar más votos y eso era insoportable. Y porque el PP no tiene candidato, porque López Miras no se puede volver a presentar. Efectivamente, no le da tiempo. Entonces, que nos diga que hay una unión por la base y de los votantes. ¿Pero qué votantes? Si nadie ha ido a votar a Murcia. Y si hubiesen votado precisamente el Partido Popular, se hubiese llevado un auténtico balapalumía. Si Isabel Díaz Ayuso quiere repetir como presidenta, lo que tiene que hacer es que ni Teodoro García General, ni Camacho, ni Camacho, perdón, ni Casado, aparezcan por las elecciones. Y oye, no nos engañemos. La política es el arte de la mentira. Isabel Díaz Ayuso va a mentir y mucho, porque Isabel Díaz Ayuso, los que hemos estado en las distancias cortas, en programas y en debates, ahora dice una cosa que en verdad no lo piensa. Ella es la que dijo que había perdido la fe, que era agnóstica, que tal, que el fin para entrar no valió para nada, en la que defendía, la que el día del orgullo gay ponía el color ancoiris en sus perfiles de redes sociales. Y ahora parece ser que va a decir lo contrario. Me parece muy bien si en verdad lo hace con convencimiento. Lo que pasa es que me parece que no lo hace por convencimiento, lo hace porque toda la sociedad madrileña se ha pensado que ella es la nueva Agustina Aragón, la nueva Isabel la Católica. Y está, bueno, hacer un monumento. Bueno, esto demuestra que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Veemos cosas que nos helarán la sangre. Pues yo creo que estamos en esa situación. Estamos viendo cosas que uno pensaba que era inimaginable. Pues estamos en esa situación. Puedo decir una cosita de Murcia. Es que en Murcia concurre una circunstancia, además, enormemente peligrosa y que el Partido Popular está tratando de evitar por todos los medios. Y es que no se pueden convocar unas elecciones en un lugar donde Vox le pueda disputar al Partido Popular la primacía porque imaginaos que gana Vox. Sin mayoría absoluta. Que si ganara Vox no ganaría con mayoría absoluta, obviamente, en ningún sitio. Imaginaos que en Murcia Vox le saca cuatro puntos al PP, lo que no es descabellado. ¿Qué hace el Partido Popular? ¿Cuál es la actitud del Partido Popular? Haga lo que haga, están fastidiados. Porque o bien se suman al aislamiento de Vox, pactando, ya no con Ciudadanos, porque no existe, pactando con el Partido Socialista o dejando que gobierne, o pidiendo al Partido Socialista que le permita gobernar a ellos, con lo cual, en fin, el retrato es de época, o apoya a Vox, bien entrando en un gobierno o bien desde fuera. En cualquiera de los dos casos, o sea, en este momento lo peor que le puede pasar al Partido Popular es que Vox gane en algún sitio, porque tendría que decidir qué hacer y cualquier cosa que hiciera, lo mata. Bueno, está claro. Fernando, quiero que escuches estas declaraciones de Toni Cantó en relación a la descomposición de Ciudadanos. Ya sabemos que el mundo va, después de decir que no iba a ser el candidato 24 horas después, nos informan de que sí lo va a ser. Típico ya, es una costumbre ya desde que nos mientan descaradamente, nos toman como idiotas. Y quizás lo seamos, porque si tenemos esta clase política, pues quizás tengan razón. Escucha Toni Cantó contándolos lo que pasó en aquella reunión en la cual él tuvo que levantarse e irse. La reunión empezó con la petición por parte del Mundo Val de firmar todos un documento en el que condenáramos las acciones del Partido Popular y nos comprometiéramos a que ninguno de los de la ejecutiva ampliada nos fuéramos a pasar nunca en la vida al Partido Popular. ¿Pero qué acciones había hecho el Partido Popular? Pues lo mismo que hizo Ciudadanos hace nada, fichar a gente del Partido Popular, ¿sabes? O sea, se quejaban de una forma absolutamente ingenua de algo que nosotros habíamos hecho también cuando fichamos a Garrido o a otra gente. Quiero decir, es lo normal en los partidos políticos. Es como Casablanca aquí, se juega aquí. Es un poco la misma historia. Entonces empezó así, que yo me negué a esa votación porque digo... Luego Inés dio un discurso de más de media hora y no se pronunció de verdad. No dijo Murcia, que era el elefante murciano en la habitación. Y yo no entendía nada porque estábamos ahí y toda la crisis que se había organizado era por esa malísima operación de idea, de concepto, pero sobre todo fatalmente llevada a cabo por Pepe Gotera, Cuadrado y Otilio Espejo, ¿no? Con la moción, o como decían un tuitero, el mojón de censura de Murcia, ¿no? Entonces, que no se pronunciara la palabra Murcia me pareció fatal. Pero había una solución más sencilla, estratégicamente hablando. Era salir del gobierno de Murcia. Oye, yo salgo del gobierno de Murcia, si estás convencido de que hay problemas, sales, denuncias, demuestras que tú no estás aquí por las poltronas y ya está. Pero hombre, presentarte con el Partido Socialista, que es el partido más corrupto de toda España, para hacer una moción de censura, aceptando los votos de Podemos... Es que, claro, es absolutamente... Y además, sabiendo lo que va a pasar luego en Madrid, yo no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado. Bueno, yo sé que... Yo sé lo que me vas a decir, pero a mí Toni Cantó me cae bien, ¿vale? Va por delante, a mí Toni Cantó me cae bien y me fastidia que este tío se quede fuera de la política, porque son tíos que en este momento son necesarios. En Valencia no tienes un tío que coja de la chaqueta a Chimo Puig o algún Podemita y lo sacuda como lo venía haciendo este. Es que no los tienes. Vete a buscar a alguno en el Partido Popular. Es que no existen, no existen. Entonces, es una pena que Toni Cantó en este momento se vaya. Por cierto, esto en este momento es lo más visto en YouTube en toda España. En este momento es tendencia número uno. Bueno, Fernando, ¿qué análisis haces? Parece mentira, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos Ciudadanos ha desaparecido. Es una excelente noticia, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, coincido contigo en la apreciación de Toni Cantó. A mí me parece un personaje verdaderamente excepcional dentro de la política española, como en su momento también Girauta. No pasa nada por reconocer estas cosas, al contrario. Creo que son personas que en su momento creyeron encontrar un cauce porque tenían una vocación política y yo estoy convencido, mira, que ni Toni Cantó ni Girauta necesitan la política para vivir. Es decir, que me los creo. La trayectoria de los dos creo que justifican plenamente lo que estamos diciendo. Cuando se han tenido que ir, se han ido. No les duelen prendas. El uno está por ahí mayormente viviendo en Twitter y probablemente encuentre un encaje en algún momento en algún partido y suscita mucha alazara en Vox, entre la gente de Vox. No estoy hablando de la gente de arriba, pero por lo menos que no lo sé. Quiero decir, entre el militante de base, el votante y demás. Y el caso de Toni Cantó es un poco lo mismo. Yo creo que es un poco lo mismo. Por distintas causas, pero creo que son personajes equivalentes, en cierto modo. Y son, pues, de verdad, soplos de aire fresco dentro de los partidos, de esas estructuras cerradas, viciadas, donde lo que se mira es el interés personal y, bueno, y poco más, conseguir una base política sobre la que poder ascender, repartir favores para todas esas historias. Y, por tanto, lo que dice Toni Cantó me merece el mayor de los respetos. Ahora dice que va a dejar la política. Yo, sinceramente, también espero que no. Lo que pasa es que no sé dónde tendría encaje. Pero lo que ha explicado me parece que es algo clarísimo. Inés Arrimadas es un personaje de segunda fila que ha llegado ahí solamente por defección, digamos, del personaje que estaba destinado. Claro, se ha encontrado con una… Hay gente que llega por descartes y, sin embargo, luego se revelan, para bien o para mal, pero luego se revelan como gente, en fin. Caso de Zapatero, por ejemplo. Zapatero, al final, en el Congreso del PSOE sale porque nadie quiere apoyar ni a los catalanes ni a los otros tal y al final hay un candidato que no molesta mucho y que no molestaba mucho en el PSOE. Los españoles fue otra cosa, pero… Y nos lo colocaron, ¿no? Y, bueno, parecía que jamás el PSOE con un tipo así llegaría a nada, ¿no? Pues fíjate. Y lo mismo, bueno, con Arrimadas pasa pues que es un personaje al que le viene muy grande, ¿no? Yo creo que… No, 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 no. Bueno, sí tengo el gusto de conocerla. He tenido con ella tres veces en mi vida, creo, y hace ocho años o algo así, o seis años, no sé. Fernando, te hago una pregunta, a ver si me la puedes responder de forma rápida. En el programa muchos quilomberos decían que veían la mano de Europa en el sentido de obligar a Sánchez a quitarse para, a cambio de darle el dinero de los fondos, la condición era que se quite de encima a Podemos y que pacte con Ciudadanos. Si te pones a pensar paralela a esta operación, está la salida de iglesias. Entonces, tiene cierta lógica, yo no me la acabo de creer del todo, pero es verdad que tiene cierta lógica. Tú, que eres más conocedor de estas estrategias globalistas, ¿qué opinión tienes? Sin que me conste fehacientemente, pero yo sí he hablado con una persona que conoce lo que está pasando en Europa muy bien, las políticas que se adoptan y tal, y además es una persona que las ha compartido, es decir, que no es nadie que esté en contra, sino que esto lo veía bien, y me ha asegurado que así es, que ha habido presiones muy fuertes por parte de Europa, en la medida en la que son fuertes indicaciones y demás, para que saliera del gobierno Podemos. Y bueno, ha habido que llegar a acuerdos entre unos y otros, y a la vez, mientras tanto, el PSOE tejía toda esta estrategia por detrás con Ciudadanos, para provocar situaciones que le permitieran recuperar poder local y que permitieran plantear a Ciudadanos como socio, digamos, de gobierno en un futuro del PSOE. Lo que pasa es que me parece que esto, sencillamente creo que es una estrategia enloquecida, porque Ciudadanos venía ya en caída libre antes de todo esto, Sí, lo que pasa es que son 10 escaños en el Congreso que siempre ayudan, ¿no? No son determinantes, pero ayudan. Hombre, no olvidemos que muy poquito antes de salir, muy poquito antes de salir del gobierno, Pablo Iglesias hace unas declaraciones donde advierte a Sánchez que deje de ensayar cosas con Ciudadanos y el PNV. Evidentemente, Iglesias tiene buena información, eso no podemos dudarlo, la tiene en cuanto al corto espacio, ¿no? Y claro que él sabía lo que estaba pasando por detrás. Una parte, sin duda, de su decisión, que es una decisión provocada por el pánico de que se hunda Podemos, sí, pero una parte de su decisión es porque muy probablemente una condición para el mantenimiento del gobierno sea no tanto que salga Podemos, sino que salga Iglesias. Podemos, bueno, pues puede quedarse allí, en fin, esta chica y tal que se ha quedado y, bueno, pues porque no molesta mucho, la van a manejar sin demasiado problema y demás y no parece que cree graves inconvenientes. Pero desde luego el caso de Iglesias que tiene un perfil completamente diferente, que es un hombre que recaba permanentemente protagonismo, que es un hombre que quiere de verdad ejecutar políticas en su línea y que, lógicamente, aquello pues estremecía a Bruselas diciendo, a ver, ¿este tío dónde quiere llegar? Les interesa tenerlos en el redil porque están en el redil, por supuesto, pero hay momentos en que pueden distorsionar demasiado y causar este estivo ruido de fondo. Y la condición, te dice, de las ayudas europeas, sobre todo de su distribución, pasan porque este hombre, Iglesias, salió del gobierno. Ha salido, por tanto, por varias razones, pero me aseguran que así es. Javier, hoy escribís un artículo en el Correo de España donde ya firmas la tumba política, el epitafio político de Iglesias en Madrid. ¿Lo tienes tan convencido de ello faltando todavía a Messi pico para las elecciones? Bueno, con un comunista no se sabe porque ya sabemos que si pierde el pueblo de una manera él no tiene empacho en intentar recuperarlo de otra. Pero si nos atenemos a las reglas democráticas, creo que Iglesias está amortizado. Mirad, yo sin llevaros la contra de lo que habéis expuesto, sino como complemento a lo que habéis dicho, mi versión de los hechos es que se han cumplido los años de la legislatura, casi dos años. Estamos en mitad de la legislatura. Sánchez está preparando la siguiente legislatura. Le conviene soltar lastre. Pero ¿quién ha soltado a quién? Yo soy de la opinión que ahora en mitad de la legislatura Sánchez ha exprimido a Iglesias. Os dais cuenta desde que Iglesias, entonces el gobierno va en caída libre. Su imagen se ha visto deteriorada por varios escándalos. El partido está deshecho. Le han salido excisiones. En Andalucía se le han ido. En Cataluña es una marca blanca que él no pinta nada. En Vascongadas y en Galicia se le han ido. El compromiso se ha marchado del grupo Podemos. Es otro verso suelto. Es decir, Podemos como organización no existe. Entonces, él ha visto dos años en el gobierno y al final mi imagen, mi partido lo acabo de hundir. En la última tabla de salvación que le queda a Iglesias es hacer un papel medianamente digno en Madrid. Si no, estoy seguro que esta organización desaparece y queda como algo residual pues como de Izquierda Unida, como está casi más o menos hasta ahora. Con lo cual yo lo tengo muy claro. No se puede dar a Iglesias por enterrado. Es un mal bicho y el mal bicho nunca muere. Pero, insisto, creo que Madrid es la tumba del comunismo en esta ocasión y no gracias a Isabel Díaz Ayuso precisamente. Pero es que Iglesias además genera rechazo. No solo en el contrario, sino entre sus propias filas. Con lo cual yo creo que la jugada es la siguiente. Ya una doble jugada. Sánchez mejora su imagen de cara a un hipotético adelanto electoral de aquí a un año, que es lo que vengo a decir en el artículo. Y por otro lado, sostengo que a Iglesias no le quedaba otra salida más que irse porque estos dos años de gobierno su organización lo ha pagado caro, carísimo. Y cómo le va a disfrutar la hegemonía de la izquierda a Sánchez estando en el poder con él. Donde se maneja muy bien los comunistas es siempre en la oposición. Entonces, eso de estar en la oposición, eso de estar en el gobierno y hablar como si fuera su oposición, creo que ya no cuela. No cuela en el caso de Sánchez. A la izquierda eso se le da muy bien. Si os dais cuenta, la izquierda habla siempre como si estuviese en la oposición. El otro día, el amigo Errejón, que es la muletida de Sánchez, hablaba de que hacían falta más psicólogos, psiquiatras, en la sanidad pública. Y lo hablaba como si estuviese la derecha en el poder cuando quien está en el poder es el partido al que la apoya. Son magos del engaño. Lo que pasa es que en el caso de Iglesia o hacía este movimiento para recuperar un poquito de fuelle o está fuera de la, no sé si de la política, pero fuera de cualquier opción seria de volver a estar en el gobierno. Esa es la idea que yo tengo. Por eso es una doble jugada. Y por otro lado, Sánchez le ha exprimido todo lo que le tenía que exprimir. Y ahora le interesa decir a Sánchez, si es que con el loco es que no había dónde ir, es que me habéis obligado a pactar con este talado. Lo mío es otra historia. Lo que pasa es que la jugada de Murcia les ha salido regular, claro. Se han quedado con el culo al aire todos. Bueno, como decías con el principio, todos fienden, excepto, yo creo, fijaros, Vox, que yo creo que está agazapado y que en una hipotética selección de Murcia sacaría un buenísimo resultado y en Andalucía también el caso de que lo hubiera. Porque hay un detalle que no se nos olvide. Villacís y Juan Marín han sido integrados en esa junta de la que se ha ido Toni Cantó. Con lo cual, yo tendría mucho cuidado ahora. No son gente de fiar. Efectivamente, eso era una de las cuestiones que me quedaba pendientes. Por ejemplo, en Andalucía. Es decir, ¿tú fiarías de Juan Marín, por ejemplo? ¿Tú dormirías tranquilo con Juan Marín? Bueno, lo que pasa es que Juan Marín ha pasado por tantas organizaciones que solo le quiere ya meterse en el Partido Popular. Lo que han hecho con Juan Marín es comprarle para que no se le vaya, ¿no? Pero vamos, yo no dormiría tranquilo con ninguno de estos. Tampoco con Juan Marín con Moreno Bonilla. Exacto. Yo con Juan Marín no dormiría ni tranquilo ni tranquilo. A ver, Fernando, te voy a dar para el final tres temas, tú elige el que quieras. Mira qué generoso estoy. Por ejemplo, eutanasia. Ahí tienes la portada de ABC y la portada del mundo. Toda portada para la aprobación de esta ley en ABC y la noticia no existe en el diario del mundo. La noticia no existe. Estoy esperando el próximo editorial del diario del mundo que lo vendrá, que se va a titular Batalla de las Ideas y pedirán a la derecha que dé la batalla de las ideas, la que dan ellos, ocultando, haciendo que el tema de la eutanasia no exista en su portada. Por otro lado, te puedo proponer, por ejemplo, Biden. Decías Biden, pues me parece interesantísimo. Biden asume que Putin es un asesino y asegura que pagará por la injerencia electoral. Lo bueno de esto es que Putin le ha tratado de loco, le ha dicho mejor ese, porque efectivamente Putin sabe que este está mal de la cabeza. Y por último, Plus Ultra, salvada, como sabes, 53 millones de euros por el gobierno y ahora nos enteramos por hispanidad que su abogado es Baltasar Garzón. Tres temas, el que tú quieras. No, bueno, lo de Biden es, el peligro de Biden es cuando se despierta, ¿no? Es un tipo que está durmiendo y de repente, pues, a determinado número de horas despierta y dice algo y dice cosas como esta, pero esto no, aunque sea... Pero danos una clave internacional de esto para ti. Aunque, bueno, yo iba a hablar de la eutanasia, solo... Venga, venga, dale, dale, para la eutanasia, bueno, muy bien. Todavía hay que hacer esa mención, ¿no? Que yo creo que, imaginaos que este lenguaje, referido a quien fuera, lo hubiera empleado Trump, madre mía, la que se hubiera aliado, pero en fin, o sea, llamar a un jefe de estado del nivel de Rusia con independencia de lo que se piense de Putin, llamarle asesino. Este era el que venía a sanar las heridas, a pacificarnos. Y ha debutado lanzando bombas, o sea, es una cosa alucinante, ante el silencio de la progresía de forma masiva, aquí nadie ha dicho nada y ahora llama asesino a Putin. Vamos a ver, es que no tiene precedentes de que dos países no estén en guerra y uno le llame al otro, en fin, asesino, por lo menos hablamos de grandes países, de grandes potencias, en fin, bueno, de locura. Kamala, Kamala, calienta que sales. Vamos, vamos, eso ya lo sabe ella, ya sabe ella que en el 2022 en algún momento sale. Pero en fin, bueno. Eutanasia. Eutanasia, sí, simplemente, bueno, la eutanasia es un tema evidentemente muy importante. Te voy a poner un clip, a ver si te, tú no necesitas inspiración, pero a ver si te, te voy a poner una muleta, a ver qué te parece. Intención de aliviar o intención de matar. Esa es la diferencia y es lo que los médicos de España no aceptamos. Aceptamos llegar a donde haga falta, algunos médicos de España, ¿no? Algunos médicos de España, entiendo. La grandísima mayoría y usted lo va a ver en breve, Mamen. Lo veré, lo veré, lo comprobaremos porque desde luego la ley está adelante y no, en esto sí que no vamos a estar de acuerdo. No me parece lo mismo matar que ayudar a morir. Usted sabrá mucho de medicación, pero el lenguaje es mi especialidad. Con lo cual, tablas, doctora. Bueno, está claro, es una doctora en contra de la eutanasia y una presentadora a favor de la eutanasia. Sabe mucho más Mamen, Mamen que, bueno, sabe mucho más. Qué chulo, que se criaron bajo la ejida de Iñaki Gabilondo, qué chulas que son, qué chulería que tienen. Es que sin razón ninguna, nunca hubo personajes con menos razones para la soberbia. Es que toda esta gente de verdad, alguien puede ser soberbio, bueno, pues porque es una persona con una formación fuera de lo común, en fin, pero esta gente es gente absoluta medio pelo, o sea, Mamen mendizabal, pero yo no sé si antes o después de quitarse las rodilleras, madre mía, pero bueno, esta gente, cómo se atreve, esta que puntualiza, no todos los médicos, esta es la que luego habla tranquilamente de que la ciencia dice de las vacunas, o sea, no toda la ciencia, no todos los científicos, tampoco, todos los médicos, no, ahí no puntualiza, son manipuladores, pero vamos, yo creo que de vocación, desde que eran niños, o sea, es una cosa verdaderamente ridícula y obscena, esta señora no tiene absolutamente ni idea, el lenguaje es su especialidad, lenguaje, no va a decir el lenguado, qué señor, el lenguaje, mamen de verdad, me lo iba a decir una barbaridad, vale, es igual, lo que quiero decir al respecto de la eutanasia es que nos podemos enzarzar en una discusión donde, he visto pancartas de gente que decía, será Dios quien determine el día que muera yo, y otros que decían, lo contrario, decían yo, determino dónde y cuándo me muero, se puede discrepar de lo primero en función de las creencias de cada cual, lo que es casi seguro es que el segundo no tiene razón, él decida dónde y cuándo se muere, que se lo han contado, bueno, con independencia de eso, que yo vaya por delante, también soy de los que opinan como la primera pancarta a la que he hecho alusión, de que Dios decidirá dónde y cuándo muero y cómo y otras cosas, pero, con independencia de eso, digo, vamos a ver, la eutanasia no se debe enfocar en términos de confesionalidad o de creencia religiosa individual o particular, porque entonces estamos perdidos, le damos la razón intentada a los que lo defienden, eutanasia desde el relativismo. Yo creo que, en mi opinión, desde luego, hay varios argumentos que van en contra de toda esta historia. Lo primero es que no se puede obligar a quien profesa la medicina a violar de la manera en que se intenta el código deontológico y el juramento hipocrático. Esto es lo primero. Disquisiciones al margen de que sea lo mismo matar que ayudar a matar, pues mira, si produce el resultado de muerte ética y moralmente, sí, es lo mismo, querida amiga. En primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver, la realidad, más allá de, en fin, de las creencias de cada uno, es que nos están colocando una película que habla en torno al bien morir, al derecho a morir dignamente y todas estas cosas, morir sin dolor y tal. Mira, hoy no hay por qué morir por dolor. Si uno, es un noble empeño, quiere que la sanidad pública le defienda a uno y la sanidad pública o privada y uno pueda acogerse a eso, puede hacerlo, los cuidados paliativos. Lo que hay que hacer es incrementar los cuidados paliativos. Voy a decir más, los países en los cuales la eutanasia se ha divulgado en mayor medida son los países, y se explica perfectamente, con una menor cantidad y calidad de cuidados paliativos. Es decir, que si usted quiere morir sin dolor, salvo que esté dispuesto a que le maten, lo mejor es que esté contra la eutanasia de forma activa, porque si usted está en un sistema como va a ser este en donde se aplique, usted va a ver cómo disminuyen las unidades contra el dolor y los tratamientos a la hora de la muerte. Y en tercer lugar, y me parece sencillamente que es la experiencia, tanto en Bélgica como en Holanda, países que ya llevan muchos años de recorrido, unos 20, con la eutanasia, se dan una serie de fenómenos, que no sé si ustedes están dispuestos a correr el riesgo, yo desde luego no, una serie de fenómenos por los cuales los ancianos huyen de estos países, sobre todo de Holanda, en donde se les anima abiertamente a conocer los programas de eutanasia del país, de los servicios del país. En Holanda, en este momento, son informes médicos que están al alcance de cualquiera, si alguien tiene interés, yo se lo puedo proporcionar, se lo puedo proporcionar, no es por decirlo, en Holanda, en este momento, el 40%, atención, el 40% de las muertes vienen precedidas por ayuda médica, es decir, en mayor o en menor medida, se le empuja al paciente a que muera para liberar camas, para rebajar costes, etcétera. Esto está publicado por la revista The Lancet, no es una revista negacionista, terraplanista y todos esos horrores, no, es The Lancet, una revista absolutamente puntera del sector. El 40% de las muertes, podría dar muchísimos más datos, no pienso aburrir, pero realmente es así. Hoy, en Bélgica y en Holanda, los padres ya no deciden si su hijo, recién nacido con malformaciones, vive o no vive. A los padres hoy en Bélgica se les informa de la decisión que han tomado los médicos. Esto adquiere autonomía propia, se convierte en un monstruo y el Estado, bueno, el Estado, los poderes, acaban decidiendo, el poder público, acaba decidiendo quién vive, y quién no vive. Y, por supuesto, recordemos un informe que se ha publicado hace poco por el Gobierno de Canadá, uno de los países que tienen eutanasia, glosando, muy favorablemente, como es lógico, el ahorro que aquí ha llevado a cabo el Gobierno gracias a la aplicación masiva de la eutanasia. Señores, ustedes verán, ustedes deciden, pero, desde luego, nos vamos de cabeza al pozo. La eutanasia es la liquidación de los no productivos. Tenemos un problema de pensiones enorme, tremendo. Eso es Agenda 2030, ¿no? Pura y dura. Esa es la clave, ¿no? Es decir, si no produces, pues, quítate de en medio, ¿no? Si no produces, lo único a lo que das lugar es a cuestiones negativas. Un jubilado consume muy poco, en razón de la edad y en razón de que cobre una pensión y, por tanto, no tiene mucho margen. En cambio, un jubilado, por ejemplo, contamina. Y, sobre todo, no votes. Fíjate, esto fue del diario El Mundo en la cual se hablaba a qué el diario El Mundo está proponiendo, no es público, no es la marea de Antonio Maestres, es El Mundo, donde se propone, se pone sobre la mesa la idea de que los mayores de 65 años ya no deberían votar para evitar, por ejemplo, un Brexit, para evitar alguna de estas votaciones que a ellos les ha molestado, ¿no? En cambio, lo que sí debería haber, esto es una barbaridad, por supuesto, y además, el alargamiento de la vida. La eutanasia electoral se llama esto. Absolutamente, absolutamente. En cambio, hay una iniciativa que ha tenido lugar en algunos países de las que nadie habla, que es una iniciativa a la que yo sí me sumaría y me parecía absolutamente democrático y me parecería que es a donde hay que ir y es que las familias, los padres o las madres, si fueran solos, según cada caso, las familias deberían tener un peso electoral adecuado al número de hijos que tienen. Mi decisión no puede ser la misma que la de un soltero, porque yo estoy aportando a la sociedad tres hijos, tres hijos que cotizan y tres hijos que van a mantener a ese soltero cuando llegue la jubilación y, por tanto, mi unidad familiar son cinco, la suya es uno, ¿por qué tenemos el mismo número de votos? Es decir, esa reforma sí que habría que por lo menos considerarla, es decir, el voto es la expresión un hombre, un voto y mayor de edad. Oiga, antes de que usted retire el voto a los mayores de 65 años o de la edad que sea, se podría plantear el hecho de que la decisión de un padre o de una madre o de todos, en definitiva, si hubiera conflicto, en ese caso, tuviera un peso mayor por el hecho de constituir una familia de tres, cuatro, cinco personas. Bueno, yo creo que a Javier la idea le gustaría, ¿no? Javier, tú tienes ahí una lista negra de todo lo que no deberían votar en la familia, ¿eh? No, es que os voy a decir una cosa, yo que tenía muchas dudas con las imperfecciones de este sistema, este sistema ahora, a los que lo quedaron, se les ha quedado pequeño, es decir, ya no les interesa porque se les ha vuelto en su contra, de ahí que quieran empezar a poner limitaciones, no sé si me entendéis, es decir, una vez que nos hemos acostumbrado a este modelo y cuando han visto que este modelo está siendo aprovechado por aquellos, por los que no se han hecho no estaba pensado, resulta que ya se les ha quedado pequeño y ya están pensando en otro modelo, ojalá fuese en el que está pensando Fernando, no, no, lo que está pensando es en limitar, coño, en decir, el que no piense como yo no puede votar, el que tiene edad tampoco puede votar, es decir, que lejos de corregirlo en el sentido que decía Fernando Paz, lo van a corregir en el sentido de que no pueda votar el que me vaya a llevar la contraria, oye, para el Bésic se votó hasta en tres ocasiones, ¿eh? ¿sabes? En cambio, cuando la maquinaria se pone en marcha y el resultado electoral le sale negativo, se repite varias veces hasta que se ajusta al resultado de lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, pues ahora os digo que las democracias tal y como las conocemos se les están volviendo en su contra porque resulta que hay opciones políticas que antiguamente no, que hasta hace muy poco no tenían presencia y ahora esto no les interesa, pues me refiero a Le Pen en Francia, o a los hermanos en Italia, ¿me entendéis por dónde voy? A Vox en España, a un Donald Trump en los Estados Unidos, entonces hay que añadir factores correctores, ¿no? ¿En qué va a consistir ese factor correcto? En que al final solo voten los que ellos tienen que voten, el resto no vamos a tener derecho a voto o ni siquiera nuestras opciones van a poder estar representadas. Respecto a la eutanasia, yo he sentido esta semana no solo vergüenza, asco y repugnancia, sino una inmensa tristeza. España vuelve a estar a la vanguardia de la muerte y con la izquierda. Es decir, la izquierda, lejos de producir trabajo, lo distribuye, lejos de crear nuevas viviendas, las ocupas que había, lejos de hacer nuevos hospitales, le cambia el nombre a los antiguos para parecer que han sido ellos y ahora, lejos de ayudar a vivir o a salir adelante o a reconfortar a una familia cuando está un ser querido en un trance difícil, lo que le ayudamos es únicamente a morir. Y bajo la palabra desarrollo sostenible, que es lo que esconde la Agenda 2030, se esconde una maldad tremenda. Son palabras inocuas, yo la única vez que he pasado el lunes en Periodista Digital donde hablaba cómo todo está ligado, la cultura de la muerte y esas palabras inocuas que se llaman desarrollo sostenible y que en el fondo son palabras que entrenan muchísimo, muchísimo peligro detrás porque todo el desarrollo sostenible, lo estabas comentando, un anciano perjudica todo el negocio del medio ambiente, aquí solo va a poder volar las élites, ¿por qué? Porque van a ser los únicos que tengan dinero para coger aviones contaminantes, el resto vamos a ver en el mundo del ordenador, no será necesario que salgas a viajar, nuestras parejas las vamos a conocer a través de una aplicación, todo va a funcionar así porque esa es la Agenda 2030, ¿no? Es un futuro terrorífico que nos están preparando y la eutanasia es una pieza fundamental, son todos cosas que parecen inconexas pero que todas están unidas y esto nada tiene que ver con ninguna conspiración, esto ya está en marcha y aquí todos se dan la mano, os recuerdo que la Agenda 2030 la firma Mariano Rajoy en el 2015 y el ministro para su implementación era Pablo Iglesias, con lo cual se dan la mano en esto. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Javier García Isaac, director de Radio Ya y Fernando Paz, presentador de la inmensa minoría en el Toro TV, como siempre es un auténtico placer tenerles, ¿eh? Aquí en este especial quilombo, cuídense mucho, tú Fernando, cuídate mucho y no experimentes y a ti, Javier, lo mismo, ¿eh? Contrólate. Yo me voy a tomar una botella de vino ahora. Bueno, eso te digo. Controla, controla tú, Ibris. Muchísimas gracias, chicos.